Y la verdad que para el gobierno provincial es un orgullo poder haber, y con el esfuerzo que ha hecho todo el equipo de salud, haber podido conseguir estos nuevos cuatro profesionales de la salud para General Hacha. No es fácil, este programa que están llevando a cabo para que cada localidad de la provincia tenga su médico, está a punto ya de llegar a la totalidad de las localidades. General Hacha por la infraestructura que tiene el hospital, por la zona de influencia, más allá de la cantidad de habitantes que tiene Hacha, realmente para nosotros es importante que tenga la infraestructura y el recurso humano que realmente necesita la zona. Obviamente que uno desde el gobierno siempre trata de hacer todas las acciones para que cada localidad tenga lo que necesita, muchas veces es difícil, también no solo desde por ahí lo presupuestario y económico, sino también conseguir el recurso humano. Me contaban que una de las profesionales es de acá, y que creo que la localidad está muy contenta, como decía Gustavo recién, que gente achense vuelva a su localidad a ejercer una profesión por la que estudió, y brindarle un poco, o devolverle un poco, siempre a los que nos toca por lo menos ejercer una profesión, devolverle a la localidad de uno para todo lo que le ha dado. Así que muy contentos, y seguramente se seguirá equipando con infraestructura y con profesionales, como dijo Gustavo recién, próximamente también con una psiquiatra. Así que bueno, muy contentos, y realmente en lo personal poder acompañarlos en estos días, que son más que importantes y gratificantes para cada uno de ustedes. Así que bueno, que tengan un muy buen día.